Bueno, muchas gracias Jorge y gracias a toda la gente que se ha sumado por lo menos desde el saludo. Es importante que más allá de los dos conductores por cada canal de aire que estamos representando, al lugar donde trabajamos, también la gente que participa todos los días de la programación esté presente a través de estos saludos, de estas muestras de cariño, diciendo también estoy en Unidos por Argentina. Sí, así que muchísimas gracias a todos los que se acercaron para colaborar, para todos los que están colaborando, gracias a Tarjeta Naranja que hizo una gran donación, muchísimas gracias de corazón, quédate en casa. Hay un programa tan hermoso que te va a acompañar hasta largas horas de la noche, así que quédate en casa, donde mejor que en casa para cuidarse y para cuidarnos a todos. ¿Podemos ver la placa de recaudación, Goico? Sí, ya tenemos placa de recaudación. La primera placa de recaudación, tenemos esa satisfacción. Atención, eh. Por la información vienen muy bien porque están explotando. Muy bien, 10.240.000 pesos en esta casi primera hora, siendo las 18 y 56 minutos en toda la República Argentina, en esta emisión especial donde están hermanados los 6 canales de aire, 10.200.000 pesos. Gracias, sí, gracias a todos los que han colaborado. Muchísimas gracias a todos los que están llamando. Te vamos a repetir, hay un 0800-1999-2222. Y tenemos un nuevo lugar para comunicarse con la Cruz Roja, para colaborar con la Cruz Roja. Dona.cruzroja.org.ar También podés llamar desde la línea fija al 0609-111-4444. Desde tu celular al asterisco 9009. O enviando un SMS con la palabra donar al 3000. La Cruz Roja te espera por vos y por todos, por todos. Gracias a todo el equipo de La Cruz Roja que no solo en este caso, sino que en todos los casos siempre está ahí colaborando, ayudándonos y cuidándonos. Gracias por estar ahí del otro lado. Quedate en casa. Es nuestra única vacuna, quedarnos en casa. Bueno, quiero confesarles algo. Cuando dije la hora recién y hablamos de la recaudación, ya terminó. Lo miré a Coco y le digo, ¿ya está? ¿Ya estamos terminando? Pero por supuesto que esto sigue. Mirá, en el próximo bloque, por ejemplo, va a estar Mirta Legrán. Va a estar Patricia Sosa. ¡Qué lindo, Patricia!